Amigos, qué grata sorpresa encontrarme con el papá y el niño, seguidores de mi plataforma Luchito por el Mundo y Ecolabre TV Mundo. Son de Santo Domingo, pero aquí nos encontramos con el papá y vamos a preguntarle. ¿El nombre, mi querido amigo? Darwin Sumi. Y bueno, aquí el nombre también del niño famoso que próximamente va a ser un crack del fútbol ecuatoriano. ¿Tu nombre es? Darwin Sumi. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Usted me estaba contando otras cámaras que él ya representa o es parte del Independiente del Valle, ¿no? Está en la élite de Independiente del Valle, en formativas, en Esmeraldas. Qué bueno saber que gente que le guste mucho el fútbol y aparte de eso también que seas un fan, seguidor de mis plataformas. Se te agradece muchísimo que Dios te bendiga, mijo, que seas un niño a sí mismo, que te guste mucho las dos cosas. Entonces, el fútbol, el estudio, seas responsable en todo sentido que vas a llegar muy lejos y eso es lo que queremos. Ojalá muy pronto también tengamos novedades de él y bueno, pues éxitos y a usted, apoyarle, apoyarle a su niño, pues para usted debe ser un orgullo bastante grande. Sí, bastante, sí. Ahí vamos hasta cuando se pueda, hasta cuando Dios lo diga. Muy bien amigos, así es que ya saben, su futuro, el mejor jugador del fútbol ecuatoriano. ¿Por qué no? Aquí está frente a nuestra cámara. Nuevos sueños, nuevos desafíos, ampliamos nuestro horizonte, somos parte de la nueva generación, innovamos, nos proyectamos hacia el futuro. Pero siempre con la misma calidez. Pensamos en tu seguridad, en tu comodidad, en tu bienestar y que cada viaje lo puedas disfrutar al máximo. Estamos en una semana crítica, dura, difícil, también igual manera para todos nuestros amigos fuera del país también. Y bueno, para todos yo pienso que es un bajón bastante grande. Y el sentido pésame para nuestro gran amigo líder, como periodista, como también igual político, para el licenciado Villavicencio, para el sentido pésame para toda la familia. Es una semana bastante crítica y dura y también vacaciones largas. Y bueno, esta semana estamos trabajando. Tenemos que seguirle dando trabajo, el camello, como se dice el refrán, porque la vida continúa. Y bueno, desde aquí vamos a llevarles las mejores carros, las mejores series de algunos caritos para todos ustedes. Pero también no olviden de seguirme en TikTok. ¿Qué les estaremos haciendo en vivo? Hoy tuvimos esa gran oportunidad con nuestra amiga asesora comercial, en donde llevamos un vivo en TikTok. Y ya les dimos a conocer mi primer en vivo y les seguiremos dando a conocer también a futuros que vengan para acá. Llevándolos, les seguiré dando a conocer en vivo por TikTok. Así es que las plataformas de TikTok, Collaborative Mundo, Luchito por el Mundo, que también igual en la página del Face, como es Collaborative Internacional. Todas esas plataformas estarán en los carritos de diferentes partes del país. Amigos y amigas, ya sabes, no olvides de suscribirte, dar un like, activar la campana, que eso es tan importante para mí, para seguir llevando contenidos. De lo contrario, pues, ustedes saben que de eso es lo mío, ¿no? Entonces, colaborar, por favor, dando esos likes y compartiendo, y dejando los mensajes que es tan importante. Estamos frente a esta camioneta Chevrolet Loop, ¿de qué añito es? Dos mil dos. Del dos mil dos. ¿Qué motor tiene? ¿Mil quinientos? Dos mil doscientos. Ah, ya, muy bien. Motorcito dos mil doscientos. ¿El precio del carrito es? Siete quinientos pido, negociable poco. ¿El número de teléfono para que le llamen? Cero nueve cincuenta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y cinco cero nueve veinticuatro. ¿La matrícula cómo está? Al día. Amigos, esta camioneta, la Chevrolet Loop, miren, cabina sencilla para trabajar. Los que andan buscando carros de trabajo, pues, aquí lo tienen. Una camionetita de trabajo el día de hoy que vamos a llevarles para las personas que les gustan estos caritos de trabajo. Ahora le vamos a grabar lo que estamos mirando. Está bien la camionetita para el año que tiene, pues, ahí le estamos dando a conocer. Vamos a llevarnos una variedad de caritos de trabajo para nuestros amigos que siempre me están pidiendo. Y ahí le estamos dando a conocer caritos de camello, como se dice, se refran, cabina sencilla. Igual manera el balde metálico. Y ahí le estamos dando a conocer. Ahora nos vamos con otro carro que también es clásico, miren, un trooper. Y ya le vamos a preguntar el añito del trooper y el precio. Aquí le vamos a hacer la pregunta necesaria. ¿De qué añito es el trooper? 86. Este es 2200, ¿no es cierto? El motor. Sí. Motor 2200. ¿El precio del carito? Cuatro negociable al día, papeles. No tiene nada de multa y carito funciona 4x4, toda prueba. ¿El número de teléfono también, igual, por favor? 09-59-55-09-24. ¿Cómo está la matrícula? Al día, 2023. Amigos, este trooper, como ustedes ven, como dice que le funciona la doble y eso también es bueno, 4x4, todo terreno para irte a cualquier parte. Tú lo sabes que este es un carrazo también, igual, para irte al campo, pues, te sirve. Y lo más importante que tiene la doble, le funciona bien y eso es lo que dice que trabaja todo. Matriculado del 2023 está al día. Le vamos a grabar un poquito aquí para que vean cómo se encuentra el carito. Está súper conservado para el añito que tiene y además estamos hablando de un precio también de menos de 5.000 dólares. Miren, está muy bonito el trooper clásico. Ahí estamos viendo, amigos, son caritos clásicos que ya son pocos contados con los dedos. Ahí estamos dándolos a conocer. Son muy pocos los caritos clásicos que están de venta en las ferias populares. Estamos frente a un auto súper, súper bonito y además algo, un color especial y además también vamos a con el dueño. ¿La marca del carito es? ¿Cómo está, amigo? Este es un Mazda 1993, modelo Protege, ensamblado en Japón, procedencia estadounidense. ¿Qué motor tiene? 1.600. ¿De qué año me decías que era? 1.993. ¿El precio del carrito? 6.800 dólares. ¿Tiene kilometraje este? Por supuesto, este tiene 129.000 millas, allí convertida a kilometra, a kilómetros, más de 200.000 kilómetros. ¿El precio me decías? 6.800 dólares. Por favor, ¿tu número de contacto? 098-761-9622. ¿Cómo está esa matrícula? Está de matrícula al día. Amigos, este auto, 3.23, ¿es lo cierto? Protege. Ya, muy bien, es un auto japonés, como decía nuestro amigo, es uno de los carros muy llamativos para nuestro país. En ese debido momento, a lo menos el Mazda, pues siempre ha sido de moda, tanto en camionetas como también en autos. Y bueno, aquí estamos viendo, miren, como para la familia, pues un carro japonés 100% y el carro japonés por lo general siempre es llamativo para cualquier parte del país. Yo pienso que todos quieren tener un Mazda y en el área japonesa, pues siempre es llamativo la marca. Ahí estamos viendo un bonito auto para todos ustedes, amigos. Los que les gustan estos caritos, pues ya lo tienen ahí para que lo puedan llamar a nuestro amigo. Estamos frente a una bonita furgoneta y le vamos a preguntar a nuestro amigo. La marca de la furgonetita es Toyota Yase. ¿De qué añito? Del 92. ¿Qué motor tiene? 2000. Cilindraje. ¿Tal vez tiene kilometraje estudiando? Sí, claro. ¿Cuánto tiene? Tiene como 480. ¿El precio del carrito? Este está baratito, en 6 nomás, con derecha a negociar. Muy bien, ¿y la matrícula cómo está? La matrícula pues se está debiendo una deudita, pero ahí podemos hacer, podemos negociar, o sea, ya se descontaría. Claro, claro. Lo que se está debiendo. ¿El número de contacto? Es 099-680-9204. ¿Para cuántos pasajeros es? Para 15 pasajeros. Está tapizado totalmente el carrito, está todo a prueba. Amigos, miren este bonito carro, ahí ya lo escucharon, aquí está al frente de mi cámara, para las personas que requieren un carro color verde, ¿no es cierto? Sí, verde. Verde para no perder las esperanzas, amigos. Ya saben, aquí le vamos a dar a conocer, miren, al interior de este carro está bonito para tres pasajeros al interior, aquí, por supuesto, al frente. Estamos viendo, está bonita la nave, de verdad, y además no está cara, y aparte de eso también es una buena marca. Toyota es Toyota, mis amigos, con alma de camión, ustedes saben que estos carros son buenos. Para las personas que quieren, les gustan estos carritos, ahí lo tienen, amigos, miren. Está muy bonito el carro, de verdad. Y ahí les estamos dando a conocer, amigos y amigas. Tienes el número de contacto, ya lo puedes llamar, tienes todo lo que quieras saber de este bonito carro. Una bucetita de trabajo. ¿Qué les parece, amigos, este bonito carro? Y aquí le vamos a preguntar a nuestro amigo la marca del carro, primeramente. ¿Qué marca de carrito es? Es un Daihatsu Rocky, año 84. ¿Qué motor tiene? Tiene un motor a diésel, es original el motor, cilindraje 2,800. ¿Este tiene kilometraje o no tiene? Sí tiene kilometraje, estamos sobre los 250 mil kilómetros. ¿Y el precio del carrito? El precio estoy pidiendo 6,500, negociable, ¿no? ¿El número de contacto? 098-7497-222 ¿Y la matrícula cómo está? Papel es al día, todo está en regla, está mi nombre. Esto es 4x4, ¿no es cierto? Sí, 4x4, todo le funciona. Todo está funcionando, como usted lo ve ahí. ¿Y si le funciona la doble? Todo le funciona la doble, todo está en perfecto estado, Winch, todo. Amigos, miren este bonito carro. Este es japonés, ¿no es cierto? Sí, japonés. Daihatsu, ¿no? Ajá. Daihatsu japonés, miren. Carro clásico para nuestros amigos que les encantan esos carros. Hoy les vamos a llevar una variedad de caritos. De tres puertas, 4x4. Hermoso carro, como ustedes lo están viendo. Todo terreno. Imagínense ustedes esas llantas también. Aparte de eso, miren. Tapizado negro. Hermoso. Por donde le mires, como le veas. Y bueno, pues a las personas que les encantan estos carros, pues aquí lo tienen, amigos. Miren. Este es bastante amplio también para llevar sus mercaderías, sus cositas. Y además también si te vas de paseo, pues tienes para traer las cosas como tú quieras. Aparte de eso, también tiene, miren, una ventulera. Ajá, miren. Ahí estamos viendo para nuestros amigos que les gustan estos carritos clásicos. Aquí lo estamos dando a conocer. Gracias. Seguimos, amigos, con esta bonita furgoneta o bucetita. ¿Cómo le llaman? ¿Furgoneta o buceta? Buceta. ¿Con esta bucetita? ¿La marca de la bucetita, por favor? Hyundai H1TQ, año 2009. ¿Qué motor tiene? 2.5. ¿Kilometraje? 490 de kilometraje. ¿El precio del carito? 12.000 negociables. 12.000 negociables. ¿El número de contacto, por favor? 099-37-81-22. ¿Cómo está la matrícula? Al día. A ver, ¿el número de contacto, por favor? 099-37-81-22. ¿Capacidad para cuántas personas es? 12 personas. ¿La matrícula del 2023 o 22? 22. Muy bien, amigos. Miren esta bonita buceta. Ahí les estamos dando. Esta es coreana, ¿no es cierto? Sí, coreana. Ahí le vamos a dar a conocer a cada uno de ustedes. A diesel, ¿no? A diesel 2.5. A diesel 2.5. Ahí estamos viendo, miren, mis queridos y grandes amigos, para todos ustedes, los que están buscando furgonetas de trabajo, pues aquí lo tienen. Para todos nuestros amiguitos que les vamos a dar a conocer. Bueno, vamos a ver si es que le abrimos por el otro lado. Y bueno, carito de trabajo familiar. Aparte de eso, tú te puedes llevar a cualquier parte del país con la familia, pues te va a ir muy bien. Ahí ya la estamos viendo, miren, amigos. Esta bonita furgoneta. O bonita buceta. Dándoles a conocer, esta bonita furgoneta tiene los dos lados que se abren, tanto del este lado como del otro lado, como tipo acordeón. Y ahí estamos viendo todo lo que estamos mirando al interior, mis queridos amigos. Y los precios también son económicos, están bien para, como decía, siempre yo digo, tú te llevas, depende de lo que tú compres. También igual el precio del carro, también el estado del carro. Tienes más dinero, pues te llevas más y menos, menos, igual menos el presupuesto. Todo es el presupuesto de cada persona. También estamos viendo una parrilla. Una parrilla para que vaya llevando sus cositas. Gracias, mi amiguito. Ya, que le vea bien. Ya sabe. Ahí le vamos a pegar una grabadita. Estamos frente a un bonito auto y le vamos a preguntar a nuestro amiguito. ¿La marca del carito es? Corsa Wynn. ¿De qué añito? Del año 99. ¿Qué motor tiene? Este es 1.6. ¿Tiene kilometraje? ¿O no? Sí. ¿Cuánto tiene? 189. ¿Y el precio del carito? 5200 negociados. ¿El número de teléfono, por favor? 09.83.45.20.46. ¿Cómo está la matrícula? 2023.0 multis. Amigos, miren este bonito carro. Aquí la estamos viendo. Ahora le vamos a dar a conocer al interior también. Como ustedes siempre les gustan, obviamente, mis videos. Porque se les da a conocer todo lo que es el carito. Ahí estamos viendo tapizado. Tapizado de cuero, ¿no, mi amiguito? Sí, cuerin. Cuerin. Bueno, cuero. Cero choceres. Y la ventaja, como dice, cero choceres. Eso es lo bueno también. Y ahí le estamos dando a conocer un poquito más. Para el año, pues, el carito está flamante, amigos. Estamos hablando de un añito ya más o menos avanzado. Y el precio tampoco es caro. Carito que está de poco presupuesto para las personas que en verdad necesitan. Y tienen poco dinero, poco presupuesto. Aquí lo tienen, amigos. Vamos a llevar una variedad de caritos baratos el día de hoy. Tanto en autos, en camionetas. También estamos llevando unas furgonetas y bucetitas para todos ustedes. Las personas que quieran o desean, pues, ya tienen aquí el contacto de esta bonita auto. Ahora nos vamos frente a una bonita camioneta doble cabina y le vamos a preguntar al amiguito. ¿La marca del carito es? Chevrolet Look D6. ¿De qué añito? El año 2000. ¿El motorcito? ¿Qué motor tiene? 3.2. ¿El kilometraje si es que lo tiene? No, no, depende. Ya, muy bien. Está reparado el carito. Ya, ¿el precio, carito? 8.000 negociado. ¿El número de teléfono, igual manera, por favor? 0-9-83-45-20-46. ¿Cómo está la matrícula? 2.023. Cero multas. Esta es la 4x2 a gasolina, ¿no es cierto? Sí, 4x2 a gasolina. Ahí estamos viendo, amigos, una doble cabina, una camionetita Chevrolet. Igual manera, eso te sirve para trabajar, como también te sirve para llevar la familia, para irte a cualquier parte, todo, a cualquier lugar. Estamos hablando de esta 4x2 a gasolina, como ustedes ven, doble cabina. Y a mucha gente les gustan estos caritos, de verdad, para los que siempre les encanta el doble cabina, pues aquí tienen. Es un carro familiar y aparte de eso, hasta para trabajar, porque lleva también mercadería. Ahí le estamos viendo el balde. También se encuentra muy bien, como ustedes lo ven. Además, como dice nuestro amiguito, está matriculadita, está al día el carro. Y un bonito color. Por lo general, siempre, por lo general, estas camionetas siempre son muy llamativas para nuestros amigos que les gustan caritos de trabajo, ¿no? Y ahí les estamos llevando el día en el área de caritos para trabajar, para que te traslades con tu familia, con la gente tuya, para cualquier parte del Ecuador, a donde tú te quieras ir. Ahora nos vamos con otro bonito carro y aquí le vamos a preguntar a nuestro amiguito. La marca del carito es Grainville. ¿De qué añito? 2012. ¿Qué moto tiene? 2.2. ¿El kilometraje del carito? 210. ¿El precio? Estoy pidiendo 11.000 negociados. ¿El número de contacto, por favor? 0983-45-2046. ¿Cómo está la matrícula? 2023, cero multis. ¿Esta es la 4x2 a gasolina también? Ajá, 4x2 a gasolina. ¿El llantadito? Miren, como ustedes ven, ya nos está dando a conocer nuestro amiguito, el llantadito, la camioneta doble cabina a gasolina, la 4x2. Y bueno, hoy por hoy, pues las camionetas también están llegando al mercado ecuatoriano para quedarse para siempre, porque la gente pues tiene mucho de esta marca de carros también. Son económicos y además son buenos caros que, por eso las personas que cada día la van teniendo más y más en el Ecuador. Y ahí estamos viendo también este balde espectacular, como ustedes lo ven, en este carito. Y la ventaja que ya tiene ambas caras, es el, los dueños ya de esta marca. Y bueno, pues eso es la ventaja de tener esa marca ya, para que todos compren estos caritos por medio de esa marca, pues ya obviamente posesionada en el Ecuador. Y como digo, cada día se están quedando más y más estos caros, se están llegando al mercado ecuatoriano. Eso es lo que les podría decir amigos, ya saben. Ahí tienen los números de teléfono de estos bonitos caros, le pueden estar llamando a nuestros amiguitos dueños de los caritos.